En un minuto, pero antes el escalón número 5. El título es Fatídica Semana Santa. Porque han pasado las Pascuas, hemos comido los huevos de Pascua. Este es buenísimo. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Viste que se hace en todo el mundo? Acá en este país se hace mucho. Y en el mundo también. La pasión de Cristo. Sí, el diacrucis. El diacrucis. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En realidad se hace esto del diacrucis representado por un montón de actores, personas que lo hacen. Por ejemplo, yo he sido testigo de una representación de la pasión de Cristo que se hace en Tafí del Valle. ¡Ay, qué malo! En Tucumán, con unos actores muy buenos. Aparte lo hacen en un lugar llamado el Parque de los Menires, que es un lugar enorme, precioso. Allí cerca de las ruinas, más adelante están las ruinas de Quilmes. Bueno, es un lugar divino, un microclima precioso y ahí se hace. Bueno, han hecho varias reconstrucciones del diacrucis fallidas. ¡No! Se ha caído gente de la cruz. Le han fajado a otro. En fin, aquí. Semana fatídica, semana santa. Fatídica, semana santa. Sí, sí. Acá le va a estar esto. ¡Cuidado! Lo ha levantado mucho. Muy fuerte. Cuidado, aquí. No, no, no. ¡Ay, me da, me duele! Sería la llamada de la cruz. ¡Cuidado para mí, que lógico! Ha sido un santa. Se agarra la corrija. Aquí le van a dar otra vez a Cristo. En otro lugar del mundo. Cuidado. Pero se le va la mano. ¡No, no, no! Esto es sacrilegio. Cuidado. Cuidado con el sacrilegio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tremendo! ¡Ay, ay, ay, ay! Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo le doy a ti. ¡Este, por escuchar, mirá esto desgraciado! No, este es terrible. Esto es tremendo. No, a ver mi favorito. Qué sacrilegio. No, chicos, yo hago grafemia para la iglesia. No, 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 para, son accidentes. Nadie lo quiere. Que no lo vea el Vaticano, que no lo vea el Papa. ¡Francisco! Que no lo vea Francisco. Ese es el peor, porque se rompe la racista. Ese puede lastimar, encima. Ese se rompe la cabeza. Sí, Adri, hubo que... Sí, hubo... ¿Esto es la misión? Hubo que enyesarlo, ¿es cierto? No ensayarlo. ¿Qué es lo que me ha hecho? No, 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 no. ¡No! ¡Eh, mirá! ¡Mirá para el fin! ¡Mirá para el fin! ¡Mirá para el fin! ¡Mirá para el fin! Bueno, así que... ha sido fatídica la Semana Santa. Tremendo. Puede pasar cualquier cosa, no lo hagan en sus casas, no se anden colgando a cruces. Bueno, Adri, aquí en Escandalones no, pero sí la semana pasada, porque hay mucha gente que se ha preguntado de dónde salió, de acá salió.